Primer verano fuera de España. Las hijas de los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía se van de campamento. Un viaje que tiene por objetivo ampliar su formación. Así lo han confirmado fuentes de Casa Real, en el proceso de formación académica y personal de su Alteza Real la princesa de Asturias, la infanta Doña Leonor, y de su hermana su Alteza Real la infanta Doña Sofía, Sus Majestades los Reyes han decidido que ambas asistan durante un mes a un campamento de verano infantil en los Estados Unidos de Norteamérica, de donde regresarán a finales del presente mes de julio, reza el texto. Este será el primer viaje que las hijas de Don Felipe y Doña Leticia realicen solas al extranjero. Un viaje muy especial para ellas en el que no sólo podrán mejorar su manejo del inglés, sino que además podrán conocer una nueva cultura y adquirir nuevas habilidades y puntos de vista gracias al intercambio con niños y niñas de diferentes nacionalidades. Sus Majestades los Reyes desean que las infantas reciban formación complementaria a su escolarización en España en un ambiente de intercambio cultural con niñas y niños de diferentes nacionalidades. El objetivo es el de que dicha estancia les pueda aportar tanto a Doña Leonor como a Doña Sofía nuevos conocimientos y experiencias con actividades acordes con su edad. La princesa de Asturias y la infanta Doña Sofía son los últimos miembros de la familia real van a vivir en primera persona una experiencia como ésta, ya que antes que ellas también han participado en este tipo de actividades tanto su padre, Don Felipe, como algunos de sus primos. Este sólo es el primer contacto de las niñas con un entorno internacional, ya que es muy probable que en el futuro completen sus estudios en una universidad que se encuentre fuera de nuestras fronteras. Dades acordes con su edad. La princesa de Asturias y la infanta Doña Sofía son los últimos miembros de la familia real van a vivir en primera persona una experiencia como ésta, ya que antes que ellas también han participado en este tipo de actividades tanto su padre, Don Felipe, como algunos de sus primos. Este sólo es el primer contacto de la familia real. Sus Majestades los Reyes desean que las infantas reciban formación complementaria a su escolarización en España en un ambiente de intercambio cultural con niñas y niños de diferentes nacionalidades. El objetivo es el de que dicha estancia les pueda aportar tanto a Doña Leonor como a Doña Sofía nuevos conocimientos y experiencias con Activity. Primer viaje que las hijas de Don Felipe y Doña Leticia realicen solas al extranjero. Un viaje muy especial para ellas en el que no sólo podrán mejorar su manejo del inglés, sino que además podrán conocer una nueva cultura y adquirir nuevas habilidades y puntos de vista gracias al intercambio con niños y niñas de diferentes nacionalidades. Primer verano fuera de España. Las hijas de los reyes, la princesa Leonor y la infanta Sofía se van de campamento. Un viaje que tiene por objetivo ampliar su formación. Así lo han confirmado fuentes de Casa Real, en el proceso de formación académica y personal de su Alteza Real la princesa de Asturias, la infanta Doña Leonor, y de su hermana su Alteza Real la infanta Doña Sofía, sus majestades los reyes han decidido que ambas asistan durante un mes a un campamento de verano infantil en los Estados Unidos de Norteamérica, de donde regresarán a finales del presente mes de julio, reza el texto. Este será el